¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a movilidadeléctrica.com. Estamos en la presentación prueba del Hyundai IONIQ 6. Ya teníamos muchísimas ganas de probar este estupendo coche, esta berlina, que tiene ya una autonomía fantástica. Es lo que más nos ha gustado, 600 kilómetros de autonomía. Ya tenemos un coche eléctrico para viajar a donde queramos. Y con una carga rápida, pues también muy potente, con la que podemos cargar en apenas 20 minutos casi el 80% de la batería. Así que desde luego que ya tenemos un coche precioso, una berlina, como veis, con un acabado maravilloso, unas líneas curvas fantásticas. ¿Qué nos ha gustado? Pues desde luego la calidad de sus materiales, por ejemplo la apertura y el cierre de las puertas. Es estupendo, solamente oír el cierre de la puerta ya nos gusta. Tiene un maletero bastante curioso, con una buena apertura, 400 litros de maletero. También tenemos la portezuela del punto de carga, que también es eléctrica. Es el primer coche que he visto con la portezuela eléctrica, tanto para la apertura como para el cierre. Y por cierto, carga bidireccional. Es decir, que podemos meter un adaptador y podemos cargar una bicicleta eléctrica, podemos cargar un patinete, incluso podemos cargar otro IONIQ 6 o otro IONIQ 5. Y bueno, la conducción absolutamente suave. Tres modos de conducción, el modo eco, el modo normal y el modo sport, con el que podemos alcanzar esos 239 kW de potencia. Y nos gustan también las levas en el volante. Tenemos posición 1, posición 2 y en la posición 4 alcanzamos el máximo, el I-pedal, con el que podemos acelerar y frenar con un solo pedal sin necesidad de utilizar el freno. Nos gusta también esta pantalla doble, estupenda, de 12 pulgadas. Y lo último, lo que seguramente os estéis preguntando, los precios. Bueno, pues Hyundai IONIQ 6 parte con tres versiones, una por 49.000 euros, otra por 58.000 euros y una por 66.000 euros.